Para llegar a ser un futbolista de primer nivel, Piero Quispe sabe que debe crecer físicamente, por ello inició un entrenamiento especial para aumentar su masa muscular y además se puso en manos de un nutricionista para mejorar su alimentación. Con 20 años, el chato todavía puede crecer en todo aspecto. Para compensar su metro 68 y 64 kilos necesita trabajar más para competir internacionalmente. En los dos duelos de Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil demostró que habilidades futbolísticas le sobran para destacar. Estoy enfocado en mi crecimiento muscular, tengo que mejorar mi contextura física, lo tengo presente. Además, voy a tomar proteínas, haré más gimnasio, confesó el mediocampista de Universitario de Deportes en una entrevista con el diario Deport. La gran oportunidad que aprovechó en el inicio de la temporada tras la inesperada lesión del uruguayo Hernán Novik le sirvió para ser valorado en ATE. Su contrato expiraba en diciembre, pero la directiva crema se puso las pilas e inició conversaciones con Quispe para prolongar su vínculo. El acuerdo es por tres temporadas y le significará una gran mejora económica. Para terminar con las especulaciones, el administrador del club, Jan Ferrari, anunció que las negociaciones llegaron a buen puerto. La humildad y seriedad de Piero y las ganas de darle todo a su familia es conmovedora. Para esos malintencionados, sigan con las ganas de hacer novelas con un chico responsable. Tenemos Piero para rato, informó Ferrari en sus redes sociales. Con su presente asegurado, el volante solo debe preocuparse en rendir en la cancha para continuar con su progresión. Quiero consolidarme en universitario, luego salir campeón y jugar en el extranjero, pero todo paso a paso, comentó. Tiene tan claro su futuro que aseguró que ya se matriculó en clases de inglés para estar preparado si le llega la oportunidad de salir del país. Para conseguir sus objetivos, sabe que requiere de una preparación física más exigente para llegar a ser un futbolista de primer nivel. Solo así podrá llegar a cumplir otra de sus grandes metas, que es defender a la selección peruana. Ya Ricardo Gareca lo anotó en su libreta como uno de los jóvenes talentos a los que el comando técnico de la blanquirroja le hará un seguimiento. Quispe más que nadie sabe que todo sacrificio tiene su recompensa. Todavía recuerda cuándo debía levantarse a las 4 de la madrugada para ir a entrenar a Campo Omar U desde el Naranjal. Aunque el año pasado disputó 10 partidos oficiales con los cremas, esta temporada significa el verdadero inicio de su carrera profesional. Con el uruguayo Álvaro Gutiérrez al mando tendrá las oportunidades necesarias para disfrutar de la continuidad que requiere su juego para seguir madurando. Piero es un jugador de la casa, joven, que tiene la personalidad necesaria para jugar. Pide la pelota, no se esconde, entrega todo en tareas defensivas, más allá del físico que tiene, aclaró el técnico merengue. ¿Y tú? ¿Qué opinas del plan de Piero Quispe para convertirse en un futbolista de primer nivel? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.